Bueno, por favor. Hola, hola. Bueno, pero aquí esperando. ¿Quién se conecta? Aquí tengo a mi asistente de cámaras, por favor. ¿Nos informas? ¿Toda esta? Sí, está súper lista. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a traer un ratito. A ver, como vamos por acá. Voy a mirar. Bueno, ya tenemos varios conectados. De hecho, tenemos 25 personas. 26 personas. Bueno, van subiendo. Yo creo que podemos empezar. Para que nos vayan a saluditos. Hola, hola. Hola a todos. Vamos a esperar que se conecte un par de personas más. Estamos esperando la cuenta de la doctora Diana Másalda Capilar también para que la sigan. Es la clínica de la doctora Diana Rintina, para que sepan de mi nueva alianza. Ya les voy a hablar del tema de hoy. ¿Qué nos dice? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Démosle unos segunditos. Que entra un poquito más gente. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Déjenos saber si se escucha bien, por favor. Saludos de... Por ahí, doctor Vito. Bueno, lo primero es que quiero saber si se escuchan, porque estamos, digamos, probando nuevos equipos. Yo siempre estoy comprando equipos nuevos y tengo un equipo súper chévere, pero quiero saber si el sonido está óptimo. Para que me escriban por ahí en su mensaje de texto, dígame, o mensaje aquí por el Instagram. Si se escucha, si se ve bien, si estamos bien ubicados. Perfecto. ¿Qué dices, David? Ya nos podemos ir. Vamos a empezar ya que tenemos varias personas conectadas. Primero que todo, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Para los que no me conocen, en la cuenta la doctora Diana Másalda Capilar. Hola, saludos del doctor Trini Vega, aquí en Miami, la doctora Diana Zuluaga. Colombiana también, de mi universidad, la Universidad Libre. Yo me grabé un par de añitos antes que ella, perdón, después que ella. No, no, yo me grabé como 10, 15 años después de ella. Pero bueno, aquí donde la ve la doctora súper preparada y es la nueva integrante de nuestro equipo aquí en Biotec. Les quería hacer este en vivo hoy porque, aunque andamos, bueno, estamos trabajando ya desde hace algunos meses con la doctora Diana en nuestro nuevo servicio de salud capilar y ya les vamos a explicar de qué se trata, pues no hay que tener la oportunidad de presentarla. Y aquí tengo a la doctora Diana Zuluaga, colombiana de Cali. Bienvenida, doctora. Saluda a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Pues nada, súper contenta de estar hoy acá haciendo parte, pues, de este en vivo con el doctor Trini Vega, que para mí definitivamente es un honor trabajar con él. Y nada, pues, con la expectativa de las preguntas, de todo lo que quieran saber acerca del nuevo servicio que tenemos en Biotec y obviamente de poder resolver algunas dudas y que nos puedan venir a visitar. Bueno, doctora, pues, el honor es mío y les quiero comenzar a contar ya, les voy a decir. Tenemos muchos servicios nuevos, pero este, digamos que es mi servicio estrella. Lo he venido preparando por varios meses ya y aunque lo tuve en mente por muchos años, pues, finalmente se me cumplió el sueño de tener nuestra clínica. Porque no es un servicio, es una clínica completa con tecnología de última punta, las técnicas que están de moda en salud capilar, regeneración, restauración, como la quieran llamar, de pelo, implantes capilares, por supuesto, pero como no todos los pacientes necesitan implantarse, pues, hemos pensado también en esas personas que quieren mejorar la apariencia de su cabello. Y para eso tengo la doctora, ya nos va a explicar un poco en qué se diferencia esto de, o qué ofrece la salud capilar, porque es un entorno, es un conglomerado de acciones, de servicios, de tratamientos, de propuestas para que tu pelo, tu cuero cabelludo y tu apariencia se vean mejor. Entonces, la doctora aquí nos va a explicar un poco en qué consiste nuestra nueva clínica de salud capilar. Ok, doctor, bueno, antes me voy a tomar un minutito para que su audiencia, su público, me conozcan, sepan quién soy. Mi nombre es Diana Zuluaga. Qué pena, me dejé llegar por la emoción, me dejé llegar por la emoción. Qué vergüenza, se las hago presentar, ella tiene tantos pergaminos impresionantes, no voy a dejar que decir que liga ella. ¿Quién es ella? Bueno, no, mi nombre es Diana Zuluaga, como dijo el doctor, somos unilibristas, me gradué como médico y cirujano de la Universidad Libre. Después, hace más de 13, 14 años, me fui para la Argentina, un país que amo, y en Argentina hice mi especialidad, soy médica intensivista, cuidado intensivo de adultos. Después de eso estuve en Chile, en México, hice ECMO, que es una terapia de soporte vital extracorpóreo. Entonces, perdón, hice medicina estética con una universidad de España, y después hice todo lo que es implante capilar en Argentina, hice el posgrado, y bueno, arranqué a hacer toda mi clínica en Argentina, que en este momento sigue funcionando. Tenemos un equipo muy bonito de trabajo en Argentina, con una amplia experiencia de pacientes con casos de éxito, hacemos implante capilar, recuperación capilar. Y bueno, nada, ahora estoy aquí en Miami con el doctor Trini Vega, que la realidad es que creo que elegirnos fue algo súper bonito, porque uno siempre busca en el momento de hacer una alianza, hacerla con alguien que un poco tenga algo de los principios o las cosas que uno desea conservar a la hora de, sobre todo, ofrecer salud, de ofrecer un servicio, pero con la mayor responsabilidad posible. Entonces, pues en ese sentido, digo que fue muy bonita la alianza, porque yo sabía que él es un médico reconocido acá en Estados Unidos, que tiene una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver en el campo de la medicina estética, de la cirugía estética, aquí hay equipos de última tecnología, y bueno, nada, obviamente que su responsabilidad y su manera de manejarse o de tratar a sus pacientes es algo que yo he venido conociendo en todo este tiempo, en estos meses que llevo trabajando al lado de él, y la realidad es que estoy súper contenta de hacer parte de este proyecto, de llevarlo de la mano a él y acompañarlo, porque además acá en Estados Unidos se pueden hacer muchas cosas que pues uno no puede hacer en, por ejemplo, que yo no he podido hacer en Argentina o no he podido hacer en Colombia, y es aprovechar obviamente la tecnología, en este momento nosotros hacemos genética capilar, que es algo súper bonito, súper novedoso, que te permite ampliar muchísimo el campo de tratamiento y de obviamente poder ofrecerle lo mejor a los pacientes, y con el doctor lo hemos podido hacer, lo hemos podido implementar, entonces yo estoy súper contenta de que tengamos un servicio que cuenta con lo mejor para ofrecerle a los pacientes, de calidad, con profesionalismo, y bueno, y con dos personas súper comprometidas en esto. Bueno, la iba a presentar yo, pero terminó presentándome ya. Para las personas que se están conectando nuevas, estamos hablando, introduciendo a nuestra doctora Diana, al doctor Trini, hablando sobre el tema de salud capilar, así que súper bienvenidos a los que se estén conectando en este momento a nuestro en vivo, la palabra del doctor Trini de nuevo. Bueno, estaba diciendo que la doctora me estaba presentando a mí, bueno, para los que no me conocen, que me están conociendo, para los que me siguen, para los que están conectados, bueno, yo me lo que se preguntara, bueno, el doctor Vega, pues, de dónde a cuándo está, o cuándo empezó con esto de querer recuperarle el pelo a la gente, o de ponerle pelo a la gente que se está quedando calga, de dónde el doctor Vega salió con esto, y bueno, yo les voy a contar un secreto, y es que, yo si me hago mis cosas, estoy orgulloso de mis 49 años, no sé si ya se los había dicho, pero, y lo digo con orgullo, sé que no me veo a esa edad, yo me hago mis cosas, y les cuento que me estaba quedando calga hace un par de años, y fue como unos 10 años, 8 años, y terminé en Colombia, en Cali, haciéndome un implante capilar, no fue mucho, pero suficiente para que no se me notara tanto, y en algunos videos le digo, ay, vi aquí mi muchacho de las redes sociales que me proteja, que no me muestren mi calvita, y bueno, estoy investigando, voy a ir a Turquía a hacer un curso, de hecho hice varios cursos de estética que hablaban de pelo, y tengo certificados y todo esto, y quería seguir mi preparación, pero algún día llego y me encuentro con el hermano de aquí de Diana, estamos compartiendo, y le dice, mi hermana hace pelo, y yo, no me digas, sí, tiene clínica en Argentina, y tiene clínica en Colombia también, y yo, bueno, pero ¿y qué? no, que se van a ir para Estados Unidos, se vino para Estados Unidos, ya está aquí, yo presentámela, y me la presentó, y vino aquí, se entrevistó conmigo, le conté que yo hace mucho tiempo había pensado en hacer esto, y como ustedes ya saben, y ustedes, yo sé que lo saben, siempre busco lo mejor, me gusta lo mejor, no sé si es un defecto, pero soy muy obsesivo con las cosas buenas, y soy exigente, entonces, cuando me comenzó a contar quién era ella, pues yo dije, bueno, esta es, ya, aquí está Diana, Más Salud Capilar de Argentina, Alianza con Bajotec, y como les estaba diciendo, no es solo un servicio, es una clínica entera, cuando ustedes vengan aquí a conocernos, y tengan su consulta, es gratuita, no estamos cobrando absolutamente nada, pues se van a dar cuenta que hay muchas cosas que nos diferencian, porque es que la competencia en Miami para el planta de capilar, pues primero no es un servicio nuevo, segundo, no es como que seamos exclusivos, pero si somos muy exigentes con lo que hacemos, nos gusta prepararnos y dar lo mejor de lo mejor, y para eso está la doctora Diana, que nos va a decir en qué nos diferenciamos, y en qué consiste una consulta nuestra, ¿qué hacemos para hacer si un paciente requiere solamente restauración, recuperación, o definitivamente va para un implante capilar, porque no solamente hacemos implantes, entonces la doctora nos va a decir, ¿en qué consiste todo esto? Yo pienso que, porque tú tocas un tema interesante, y es diferenciarnos, y yo creo que a nosotros diferenciarnos hoy por hoy, no nos está haciendo difícil, ¿sabe por qué? porque el doctor es internista, empecemos por ahí, eres médico internista, yo soy médica intensivista, entonces tenemos incorporado el tema de la salud del paciente, entonces como que diferenciarnos para nosotros es eso, no es como lo digo con mucho respeto, pasa de pronto en muchos lugares, o cuando los pacientes viajan a otro país, que tiene que ver con que voy, me hago un implante, pero no hay seguimiento, no sabemos cuáles son las condiciones clínicas del paciente previas, no sabemos ese cuero cabelludo, si es un cuero cabelludo apto o no, para recibir un procedimiento quirúrgico, o los pacientes no saben bien cómo hacer el seguimiento, o el tratamiento posterior, entonces creo que para nosotros en cierto modo es fácil diferenciarnos, porque hacemos todo desde la base, que es ocuparnos de la salud en términos generales del paciente, nosotros tenemos en la clínica de salud capilar dos pilares, exactamente esos pilares es lo que es el implante capilar, y lo que es la recuperación capilar, no todo paciente necesita un implante, y si más vale todos los pacientes que necesitan un implante, necesitan además recuperación capilar, o hay pacientes que son solamente de recuperación capilar, No, y tenemos muchas mujeres, Muchísimas. De hecho, la mayoría de mis pacientes son mujeres, Exactamente. y no se ven muchas mujeres haciendo implantes capilares, pero es mujeres que lo necesitan, entonces el servicio de recuperación capilar, es algo súper innovador, no solamente es el de echarse un champú o tomarse una medicina, es que hay que saber qué es lo que está causando esta alopecia, o clínicamente la pérdida de cabello. Aparte que, ya que tú retomas el tema puntual de las mujeres, las mujeres tenemos pérdida de cabello, bueno, todos, el estrés, hay pacientes que si por ejemplo, tú le estás haciendo una evaluación clínica, y tienen antecedentes de alguna cirugía reciente, o lactaron, o tuvieron un bebé recientemente, o el paciente que tiene algún problema en la tiroides, o que tiene hipovitaminosis D, B, hipoperitinemia, o sea, hay muchos factores, que hacen que a una persona se le caiga el pelo, y en eso, digamos, centramos hombres y mujeres, así que la consulta, la realidad es que es bastante, digamos, hay bastante de ambos, de ambos sexos, hombre y mujer, pero lo importante, y lo que nosotros hacemos, es hacer una muy buena evaluación clínica, a todos los pacientes se les hace una microscopía capilar, hay que hacer un laboratorio, obviamente también enfocado en lo que queremos encontrar, los pacientes, los pacientes varones que toman algún medicamento, por ejemplo, unidores de 5-alfa reductasa, que necesitan un seguimiento también, con un antígeno prostático previo, o sea, nosotros estamos en absolutamente todos esos detalles clínicos, para asegurar que el paciente tenga un diagnóstico acertado, y además de eso, que tenga un tratamiento bien guiado. Claro, no, estamos en Florida, estamos en Miami, y bueno, hay muchos factores, el sol, el estrés, el agua, la piscina, la lucha, nos hacen caer el cabello, las mujeres están pinturando el pelo, y no saben por qué se les está cayendo el pelo, pues les cuento que, muchas veces son esos factores externos, que son fácilmente modificables, pero hay otras cosas que son de base, que no solamente se van a tratar echándose un shampoo, o una crema, o un bacosco, y comprarse un minoxidil en espuma, y deseárselo todos los días, porque puedes estar gastando tu dinero, puedes estar botando tu dinero, y con una microscopía electrónica, que es lo que hacemos básicamente, es con un microscopio, ver tu cuero cabelludo, ver el folículo piloso, y luego también, aparte en tu consulta, pues te vamos a hacer un test de DNA, es un test que mandamos a un laboratorio, y luego que tenemos los resultados, nos va a decir exactamente, qué medicina te puede servir, y es una medicina que vas a usar, si la necesitas, siempre, siempre, porque tu ADN no va a cambiar nunca, entonces, vas a estar usando lo que necesitas. Si, es la manera de personalizar el tratamiento, de que no, como que no se le envíe esa, o sea, lo mismo a todos los pacientes, porque las causas de alopecia, primero que para todo el mundo, no son iguales, entonces, un común de la consulta es, yo me aplico mi noxil, y yo tomo finasteria, y resulta que hay pacientes, que necesitan otro tipo de antiandrogénico, o otro tipo de antialopecia, o que necesitan una biopsia, o que necesitan una biopsia, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos pacientes, a los que no, mira, no podemos arrancar por ahora, con un tratamiento, necesitamos una biopsia de SCAR, para saber, obviamente, en qué condiciones está, y poder hacerte un tratamiento seguro, pero definitivamente, que tener, un test genético a la mano, y poder hablar con el paciente, de lo que es su actividad genética, y cuál es la manera, personalizada, y específica, de darle un tratamiento, pues, primero que es una ayuda, una gran ayuda para nosotros, y para el paciente también, porque el paciente, deja de estar invirtiendo dinero, en un montón de cosas, que ven en CIES, o que ven en Costco, o que ven en cualquier lugar, en farmacia, supermercado, y ya sabe, efectivamente, que es lo que necesita, que es lo que le sirve, pero, el seguimiento igual, médico, y el acompañamiento, es súper importante, y para eso somos nosotros. Y aparte que este test, es que es relativamente, bueno, relativamente nuevo, pues, vuelvo a mi historia, no he estado disponible, cuando yo me hice, mi implante capilar, y creo que me hizo falta, porque, no me arrequé, los medicamentos, que me recomendaron, no me hice los tratamientos, que me recomendaron, pero, si hubiese tenido, un seguimiento, como el que nosotros prestamos, que es un seguimiento constante, post implante, de pronto, si hubiera tenido alguien, que me recordara, que me llamara, que me escribiera, que me estuviera diciendo, te estás aplicando este champú, te estás tomando este medicamento, te estás aplicando esta crema, te estás haciendo tus plasma rico en plaquetas, este láser, te usas un láser, también para hacer tratamientos capilares, tal vez, mis resultados hubieran sido mejores, eso lo ofrecemos aquí nosotros, si te implantas con nosotros, o si estás en algún tipo de tratamiento, siempre, vas a tener acompañamiento, no solo mío, sino de la doctora, y de todo nuestro equipo, entonces, es importante que sepan que eso nos diferencia, que no te vamos a hacer un implante, y te vienes en tu avión de Turquía, y luego, no sabemos si te, si te creció, si no te sirvió, con nosotros, seguramente no te va a pasar eso, si estás en seguimiento, ok, porque el seguimiento es personalizado, así como nuestro tratamiento, exactamente, si, no, también quería comentarles que, en el servicio que nosotros tenemos de implante capilar, contamos con tecnología, digamos, con la tecnología necesaria, primero para obtener resultados, bonitos, naturales, que eso es súper importante, pero tenemos técnicas de, la técnica de extracción que usamos, es la técnica FUE, que es folicula unit extraction, que es pelo por pelo, y tenemos técnica de implantación, que en realidad usamos en Zafiro, y hacemos, también tenemos disponible, técnica directa de implantación, por medio de unos dispositivos especiales, donde vos directamente colocas, el foliculo piloso, y se implanta de manera directa, a nivel del cuero cabelludo, esto ayuda mucho a la cicatrización, a la recuperación del paciente, entonces es importante que sepan, que contamos con la tecnología, necesaria, para que el implante, sea un implante de calidad, además del equipo profesional. Déjame anotar esto, antes de que David, me creo que me va a pasar una pregunta, pero no quiero que se me olvide, y es que, la técnica de pelo a pelo, pues obviamente no es exclusiva, pero lo que sí es exclusivo es el arte, porque es que implantar pelo también tiene un arte, tenemos que saber cómo implantar el pelo, la doctora sigue el patrón del pelo, según los rebolinos que tengamos, la primera línea del pelo tiene que ser de una forma diferente, la ubicación, la dirección del pelo tiene que ser diferente, y ella es experta en eso, porque no sé si tú has dado cuenta que es el famoso pelo de niña, que no queremos tener pelo de niña, es un pelo parado en todas las elecciones, y lo he visto mucho, si no tienen cuidado de la persona que te está implantando, tenemos una doctora experta, con muchísimos años de experiencia, con muchos pacientes en su clínica en Argentina, es tricóloga, ella no es asistente de plantes capilares, ella es tricóloga, que es uno de los, digamos, de los entrenamientos que ella tiene, que no mencionó al principio, y no sé si David tiene una pregunta para él. No, no, invitar a los, yo estoy aquí detrás de las pantallas chicos, tanto en Más Salud Capilar, como en la cuenta del Dr. Trin, los invitamos a que, si tienen inquietudes, los escriban, tenemos estos dos duros, estos dos expertos, aquí hablando en vivo para ustedes, y si tienen inquietudes, por favor, escríbanolas, escríbanolas ahí, vamos a estar, se las voy a estar transmitiendo a los doctores, para que se las resuelvan, tenemos unos minuticos más con ellos, así que si tienen inquietudes, aprovechenlos, mientras que ellos les siguen hablando un poquito, de lo que estamos haciendo aquí, en Estados Unidos, desde la clínica de Biotech Wellness Center, del Dr. Trini, en asociación, en alianza con Más Salud Capilar, de la Dra. Tiana, que lleva muchos años en el mercado, si tienen preguntas, pueden dejarlas ahí, vamos a irlas haciendo, para que no se nos ahorren, porque yo sé que es mucha información, estamos hablando mucho del tema, y pues porque nos emocionamos, y obviamente queremos recalcar, en qué nos diferenciamos, y por qué lo estamos haciendo, y básicamente, pues, diciendo, todo lo que podamos en este momento, para aprovechar que los tenemos ustedes ahí, que no se nos desconecten, y se ahorran, les voy a dar un incentivo, les voy a decir, que a toda la que se quiera, venir a valorar nosotros, porque es que, si tú compras un champú, para que tu pelo sea bonito, pues, es por algo, están buscando un resultado, pero, si te haces algo más allá, de pronto, no vas a gastar tanto dinero en champú, no te vamos a cobrar absolutamente, para que vengas, y te hagas tu valoración, te hacemos tu, microscopía electrónica, y te hacemos algunos otros test, que también podemos hacerlos, de manera, digamos, de cortesía, sin costo, y, te vamos a hablar más del test de DNA, de ADN, para que, pues, sepas en qué estás gastando tu dinero, eso va a ser completamente gratis, te invito a que me escribas por el interno, un mensajito, doctor, yo quiero una evaluación, puede ser hombre, puede ser mujer, y te estamos atendiendo cuando tú quieres, ok. Bueno, desde más, saludando a la doctora Diana, y por ahí nos hacen una pregunta, tanto en la cuenta, en la cuenta de Trini, nos dicen, ¿las mujeres se lo pueden hacer? ¿Un implante capilar? Sí. ¿Qué pueden hacer las mujeres? Ahí es, la pregunta es si las mujeres se lo pueden hacer, hablemos un poquito, ¿qué pueden hacer las mujeres, doctora? Con las mujeres se puede hacer, implante y recuperación capilar, los implantes capilares, no son exclusivos de los hombres, pero, digamos que, hay, depende de lo que necesite, eso se evalúa en las consultas, y lo que la paciente necesita es un implante capilar, o necesitan más cosas. Nada, hay muchas cosas para hacer, obviamente, lo más importante es, en la parte clínica, hay que ver si esa paciente, en qué situación, digamos, de su vida está, puede ser que esté pasando por una situación de estrés muy importante, o que esté en peri, o pre, o postmenopáusica, que como hay tantos cambios hormonales, obviamente hay una caída también importante con respecto al cabello, o pacientes, que han tenido, por ejemplo, alguna cirugía previa, o reciente, esos pacientes tienen mucha pérdida de cabello, las mujeres que están lactando, o que están, salieron pues recién de un embarazo, entonces, digamos que pues obviamente hay que hacer una muy buena evaluación, pero pueden hacer sin ningún problema, un protocolo de recuperación capilar, obviamente evaluando bien cada caso en particular, o también si son candidatas, se puede hacer un implante capilar. Pregunta por aquí, ¿qué recomiendan en alopecias androgénicas en mujeres? Ok, en alopecias androgénicas en mujeres, normalmente, como su nombre lo dice, puede haber necesidad de incluir en el tratamiento un antiandrogénico, pero, es importante, por ejemplo, en este caso, evaluarlo por medio de un test genético, que nos permite decidir, o saber cuál específicamente es el antiandrogénico que necesita, porque lo que suele pasar, es que a todo el mundo se le da lo mismo, que es finasteride y dutasteride, y puede ser que ese paciente necesite, por ejemplo, espironolactona, o muchos necesitan un inhibidor, o un homólogo de prostaglandinas, o sea, el esquema de tratamiento puede variar, pero, pero digamos que, básicamente, eso se puede definir de manera fácil con un ADN para ser genética capital. Si no tienes pérdida de cabello todavía, ¿se pudiera hacer un estudio para ver si tengo algún problema en los genes o las hormonas? Obviamente, para no llegar al punto de perder el pelo. Sí, a ver, tú te puedes hacer una evaluación, o sea, obviamente eso depende de, vuelvo y repito, en el punto en el que esté cada persona, o sea, si, por ejemplo, una mujer está alrededor de la menopausia, pues, hacerse un buen estudio hormonal, es un buen inicio para yo saber si necesito reemplazar algo o no, y empezar a evitar, por ejemplo, que se me caiga el cabello, o, se me fue la paloma. Bueno, el hecho de que nosotros seamos médicos, y obviamente, yo soy internista también de base, ella es intensivista, la valoración va a incluir una valoración médica, no solamente nos vamos a enfocar en tu pelo, porque es que, problemas de tiroides, menopausia, en hombres, digamos, andropausia también, o simplemente un factor genético hereditario, puede ocasionar la carnicia, la alopecia, hongos, acá dicen que el cloro, de manera inpiceorreica, cualquier enfermedad, que debe tratarse antes de pensar en un implante, la podemos valorar y diagnosticar a tiempo, entonces, si no está perdiendo el cabello, como dice esa señora que nos está apuntando, señorita, que todavía no necesita implantes, pero que se le está cayendo el pelo, lo tiene muy débil, el test genético nos puede ayudar mucho, pero también es el examen de sangre que te debes tomar, entonces, los hacemos aquí. Pero eso era, cuando te dije se me fue la paloma, era eso, el test genético, vos con el test genético podés saber, cuál es como la actividad genética, más importante que tú tienes, y por lo menos identificar, qué es lo que podría servirte, en caso de que tengas una pérdida de test. Y ya tenemos dos médicos, se le fue la paloma, pero aquí estoy yo. No, mentira, ¿Qué más preguntas tenemos, David? Por aquí, en este momento, son las preguntas que manos hacen. Bueno, yo quiero aprovechar, porque detrás, obviamente, de cámaras, uno ve muchas, muchas preguntas, están en la parte de mercadeo, y de doctor, de parte, de pronto no las están haciendo aquí, pero, ¿Cómo es, cómo es el proceso? ¿Qué debo hacer yo, si me quiero hacer un trasplante? ¿O si quiero venir a consulta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el proceso? ¿Les escribo? ¿Los llamo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es el paso a paso, para no tener que irme a esta Turquía? ¿No? Que es lo que normalmente muchos dicen, ay, yo pensaba irme a Turquía, ¿Cómo así están aquí en Miami? No, dígame, ¿Qué hago? Prefiero estar aquí, cerca, que tener que pegarme ese viaje. Yo voy a empezar de atrás para adelante, y ahí lo voy a tomar de ejemplo, por ejemplo, el doctor Trini, que se hizo su implante, él mismo cuenta como, pues no hizo como un seguimiento, no hizo como el post, adecuadamente, y obviamente, de pronto su resultado no fue exactamente como querías, o pudo haber sido mejor, entonces digamos que la primera invitación es a que traten de hacer las cosas, en, donde tengan acceso permanente al equipo médico que te va a operar, para poder guiar tu tratamiento, y, y para hacerte todo, pues el control que hay que hacer en un implante. Lo primero que deben de hacer, si están pensando en realizarse un implante capilar, es una muy buena consulta médica, para poder identificar alguna patología de base, o algún factor predisponente a tener algún tipo de alopecia, que no sea precisamente una alopecia androgenética, sino que, de pronto en el, en el, en el interrogatorio, uno pueda pensar que ese paciente tiene algo más que una alopecia androgenética, y obviamente que, el tratamiento o el manejo no es necesariamente un implante capilar, hay que evaluar un montón de cosas previas. Hay que hacerse un estudio de laboratorio, porque como cualquier procedimiento para un implante, hay que hacerse un estudio de laboratorio, para poder hacer la recuperación capilar, y para poder hacer el procedimiento, hay que ver la coagulación, el demograma, yo tengo la historia de un paciente que quiero mucho, que estaba en Argentina, conocido, super amigo nuestro, que vino a implantarse a la clínica de nosotros, y cuando fuimos a hacer los estudios de laboratorio, fue una sorpresa, porque encontramos en unos análisis de rutina, un laboratorio que no estaba muy bien, y ese paciente, después terminó yendo con el especialista que lo enviamos, y bueno, tenía una patología un poco más compleja, pero pues gracias a Dios pudo hacer su tratamiento, está super bien y ya está implantado, así que nada, obviamente por eso es tan importante hacer los laboratorios, hacer el test genético para nosotros es algo fundamental, para poder hacer el seguimiento y todo esto, y obviamente nada, después del procedimiento quirúrgico se programa, acorde a las expectativas que tiene el paciente, es algo que se coordina con el paciente, y obviamente lo que nosotros tenemos para sugerirle, y pues básicamente es eso. Sí, sí, el paso a paso de cómo venir a vernos, porque se están preguntando, bueno, y cómo hacemos para ver a la doctora Diana, cómo hacemos para tener una consulta, con el doctor Vega, en su clínica, para ver cómo está mi cabello, mi cabello, mi cabelludo, mi adoración, es muy sencillo, usted no tiene que hacer nada, un mensaje por el WhatsApp, le vamos a colocar un link, un mensaje por aquí, por nuestro Instagram, los contactamos, y lo único que tienen que hacer es, si están locales, venir a una consulta, si están fuera del estado, porque tenemos mucha gente que viene fuera del estado, pues hacemos una consulta virtual, allí les vamos a hacer todas las, les vamos a responder todas las preguntas que tengan, y si en su debido caso necesitan laboratorio, se los mandamos, los médicos en Estados Unidos, tenemos licencia para llamar a una farmacia, o para hacer examen de laboratorio en cualquier parte de los Estados Unidos, yo les puedo mandar esos exámenes para que se los hagan, y completar su consulta virtual, les vamos a mandar un formulario para hacer unos tipos de preguntas médicas, que son importantes, no tengo una vendedora de servicios, lo hago directamente yo, lo hace directamente la doctora, en su propio proceso, pues obviamente cuando ya empecemos un proceso administrativo, si se van a comunicar con una persona de la parte administrativa de mi clínica, pero todo el proceso de relación médico-paciente, siempre va a estar hecho por mí y por la doctora. Bueno, aquí dicen que si un hombre está prendiendo cabello, ¿qué puede hacer en casa para evitar que se siga cayendo? En casa puede hacer todo lo que te dicen que hagas, tomar biotina, tomar vitaminas, aplicarte minoxidil, comprar tu espuma en Costco, puede hacer todo esto, no hay problema, todo te puede funcionar, pero también puede que no te funcione, ¿para qué vas a gastar tu dinero? No te estamos colando tu consulta, haz tu consulta, entonces es genético, eso va a ser para ti, va a ser para toda la vida, vayas donde vayas, al médico que vayas, a la clínica que vayas, este test te va a servir y vas a saber qué hacer en casa, pero dirigido por un médico. Bueno, hay una última pregunta de las preguntas más frecuentes, si ya me he hecho un trasplante anteriormente, no fue un trasplante exitoso, no estoy contento, ¿me puedo volver a trasplantar? Mira, yo te podría decir que sí, de manera inmediata, porque digamos que de poder hacerse, se puede hacer, pero todos los casos y todos los pacientes son supremamente distintos, entonces uno tiene que evaluar varias cosas en los pacientes que se han hecho un implante capilar previo, primero, qué tiempo tienen de haberse implantado, segundo, la técnica que usaron también es algo que uno tiene que tener en cuenta y lo más importante es la zona donante, que la zona donante sea suficiente para poder o re-densificar o poder hacer, digamos, una segunda fase de un implante capilar, pero sí se podría hacer, pasa que hay que evaluarlo bien. Nosotros dos tuvimos un paciente en Argentina que puede ser difícil de creer, pero tenía tres implantes previos, los tres de tira, o técnica PUS, que es la técnica, digamos, que cortan el pedazo de piel, que cortan el pedazo de piel, que deja la cicatriz horrible. Exactamente, con este paciente hicimos un implante con técnica FUE, pero además de eso, que también tenemos un paciente próximamente acá, hicimos VHT, que es traer pelos de otras partes del cuerpo y trasplantation. Entonces, lo trajimos también a la, digamos, a la cabeza para dar mayor densidad. Entonces, nada, pronto tenemos, pronto, de hecho, les vamos a contar porque hay un paciente programado pronto para hacerle VHT. Así que es algo súper interesante para los pacientes que aparentemente no tienen esa opción de, porque no les alcanza la zona donante, pensar en otros lugares donde uno pueda trasladar y mejorarles la densidad y la calidad del implante a sus pacientes. Perfecto. Bueno, para redondear, David, tenemos alguna otra pregunta para ir pendiente o algo. Bueno, muchas gracias a los que se conectaron, a los que le mandaron la manito, por ahí la vi a todas, la manito haciendo así, el corazoncito, muchas gracias, no tuve tiempo de estar aquí para allá dándoles el, pero muchas gracias. Entonces, estén atentos, estén pendientes porque vamos a seguir haciendo en vivos y ya saben, escríbanos para que tengan tu consulta. Muchas gracias a todos por acompañarnos y súper bienvenidos cuando quieran hacer su consulta capilar aquí en Miami, en Biotech o en Nesenda. Bueno, chao. Chao, chao.